¿Cómo estamos? Otro, otro día, segundo día de nuestro mes de marzo. Aquí estamos en este tiempo de cuaresma, pensando y alimentando para ir mejorando. Y hoy día vamos a empezar lo que habíamos anunciado ayer, una lista de ayunos que podemos hacer que nos ayuden. No, ayuno de comer carne. Es que ayuno de comer carne, hermanito, no nos influye y hoy día no es ningún ayuno. Pero si yo ayuno de mis vicios, de mi egoísmo, de mis rabias, ahí entonces voy mejorando. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero primero la palabra de Dios. Y veamos qué es lo que nos va diciendo hoy día en Romanos 14, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar fuera la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de amor, esa palabra que me ilumina, que me guía. No os venguéis vosotros mismos. Nosotros decimos, mami, suelto, yo le hago esto y otro más. Entonces, ya verá, ya, ya, ¿te fijas? No, hermano querido, dejar afuera la ira, la rabia, por eso que está ahí. Por eso andamos todos amargados, andamos todos peleando. Eso quiere decir que andemos todos divididos, ¿ya? Y tienes que hacerlo, ¿cómo te vas a dejar pasar a llevar? Uy, y nos empieza a decir. No, hermano querido, Señor, dice más adelante. Él, Él, es el que va a juzgar. No tú ni yo, hermano querido. Así que, fuera, ¿ah? Fuera la venganza, fuera la ira, ¿ya? Sino que amor y orar por esa persona. Porque esa persona, a lo mejor, se alejó el Señor. No está en el Señor y por eso actúa así. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo, orar. Y decirle, Señor, llénala de tu amor, llénala de tu cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y de qué ayuno van a hacer? Mira la hojita, ¿verdad? Una hojita larga con ayunos, ¿verdad? Que nos va ayudando. Y hoy día, el primero, ayunar de juzgar a otros. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que Él vive en ellos. No juzgar al otro. De lo que yo estoy juzgando al otro, alguien me está juzgando a mí también. Así lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo. Sino que descubrir que Jesús es el que está ahí. Y la persona no lo sabe, no lo deja actuar. Entonces yo tengo que actuar con misericordia. Así que, hermanos queridos, hoy día comenzamos a prepararnos más todavía en nuestra cuaresma para poder resucitar con el Señor. Para poder decirle, Señor, aquí a los pies todo. Ayúdame, ayúdame hoy a juzgar. Menos, a no juzgar. Ver en el otro que eres tú, Señor. Y en la otra cuarentena. ¡Gracias!